Recuerden que nuestra vida está en nuestras manos, en nuestras decisiones. Decido salir con chompa y hace sol, decido lavar la ropa y me llueve. Y ahora, para mañana, la ropa mojadita, no he decidido qué hacer. ¿Me iré sin interiores? ¡Chachay! ¡O me vuelvo a poner los de mi esposa! ¡Arraray! Decisiones hay cada día, la vecina fía o no fía, pata con unos papas fritas, la morcilla o la salchilla. ¿Cuántos dilemas? ¡Ay, qué problema! El Barcelona empata en el Brasil, pero podía ganar. ¿Quién va a patear el penal? ¡Qué decisión más dura! Y el COEN decidió que ya no hay COVID pa'l feriado que pasó y el aforo aumentó pa'l partido que viene. Decisiones, cada día, reactivar sin contagiar, no sabe María. Decisiones, y en las toma, reprimir marchas, protestas en vez de delincuencia. El señor de la casa de alquiler, mi casero, a pesar de que al fin me le igualé, me estaba debiendo tres meses, ha decidido que me subirá el arriendo. Y me encontré a una vecina estresada, pues su sobrino decidió no volver de Ucrania. Allá estudiaba. Piense a que hay menos futuro en Ecuador. Por eso se bajó en Polonia. Que si aquí vuelven, queda endeudado. El crédito que sacó. ¿Quién se nos va a ayudar a pagar, ah? Decisiones, cada día. Nadie sabe lo de nadie, yo no juzgaría. Decisiones, decidete dónde vamos. Nuestra vida, construimos con las decisiones que tomamos.